Bueno, tenemos el resultado del jurado en este momento, así que antes que nada, un aplauso fuerte para todos los semifinalistas. ¡Aplausos! Ellos saben que todos no pueden pasar, es imposible, pero que no pasa absolutamente nada. Los premios Beobeo estarán el año que viene también en Andalucía y volverán aquellos que no logren pasar a la final. Saben que son todos fantásticos y que lo han hecho muy bien. Pero, esto es así, pasa a la final, Esperanza Albariño y Laura Lía. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Madre mía, me han dejado sin ficha! Pasa a la final, Miguel Ángel Andújar. Pasa también a la final, Sebastián Soler. ¡Bravo! Pasa a la final, Laura Jara. ¡Bravo! Bueno, seguimos. Pasa a la final, Juan, Juan Pertíñez. ¡Bravo! 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 Pasa a la final, Joana y Laura. ¡Bravo! 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 Bueno, nos faltan dos, 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 dos. Digo dos porque no han pasado siete, sino ocho. ¡Bravo! ¡Bravo! Pasa mi final donde han pasado ocho, o sea que un aplauso fuerte para el jurado. Pasa a final José Fermín Fernández. Y el que hace el número ocho, por consiguiente serán veintidós los finalistas, madre mía que final va a ser. El día 12 de agosto en la ciudad de Vícar y se retransmitirá por Canal Sur Televisión. Ahí estará Aguilas, ¿eh? ¿Qué con usted? Pasa la final Grupo Aire Flamenco. El aplauso grandísimo para todos los participantes. Y a vosotros un canto de amor y de paz. Un canto de amor y de paz para que quede en el aire, en esta mi tierra que quiero tanto. Y que ha sido un placer tener a estos niños aquí para que los veáis y disfrutéis con ellos. Gracias. Amor y paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Amor y paz. Amor y paz. Busquemos la esperanza. Perdona, ya te pasó. Amor y paz. La paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. La paz, la paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. Gracias, Águilas. Gracias, Águilas. Nos vemos muy pronto. Hasta siempre. Amor y paz. Gracias y hasta siempre. Os quiero.